Buenos días, mi nombre es Gabriela Durán y les presento al teatro de Gabi. Hola, yo me llamo Croll y yo les voy a presentar la obra de Mono Guau. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué raro que mis amigos han un distente paseo como yo! Será que ya han llegado a la hora del colegio a jugar. Iré a la casa de la jirafa a ver qué ocurre. ¡Hola, amiga jirafa! ¿Cómo estás? ¡Hola, Mono! ¡Pasa, pasa! Estaba terminando de lavarme las patas. Las tenía ya las de barro. ¿Tú ya te has lavado las tuyas? Pues no, no. No me las he lavado. Me daba pereza. Además, ¿para qué voy a hacerlo si ahora se me va a deshacer de nuevo? Pero es importante tener las patas limpias. ¡No pasa nada! Yo ya lo haré otro día. Vamos a buscar al león. Seguro quiere venir con nosotros al lago. Está bien. Vamos a buscar al león. ¡León! ¡León! ¿Estás ahí? ¡Rar! ¡Hola, chicos! Sí, aquí estoy. ¡Pasen, pasen! Estaba terminándome de cepillarme los colmillos. Hay que tenerlos siempre brillantes y afilados. ¡Pues yo no! No pierdo el tiempo en esas cosas. Yo solo quiero comer, jugar y dormir. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh-oh-oh-oh-oh! ¡Usamos a seguir jugando! ¡Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! ¡Espendo! ¡Tengo un hombre! Comamos unas galletas. ¡Qué rico! ¡Oh-oh-oh-oh-oh! ¡Muchas gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me bailo es una muera! Ahora, ¿cuántos días llevas a limpiarte los colmillos? Quizás te duelen por eso. Ahora que lo pienso, yo creo que ya llevo un montón de días. Bueno, creo que ya he entendido la decisión. Hay que hacer todas esas cosas. Espero que me dan tanta pereza. ¡Ral! A nosotros también nos da pereza, pero espero que te duela un diente, ¿no crees? ¡Ah, ah, ah! De acuerdo, a partir de ahora me cuidaré más. Gracias por la lección que me han dado. No hay de qué. Y colorín colorado, esta obra se ha terminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!